Entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche y hasta el domingo 24, la calle Vivar entre calle La Torre y Tarapacá vuelve a convertirse en un paseo, en esta ocasión para facilitar las compras navideñas en un entorno seguro. El mediodía de este viernes las autoridades dieron por inaugurado un nuevo Vive Vivar. Estamos hoy día muy contentos de poder dar por inaugurado Vive Navidad en Vivar, una experiencia que ha sido tremendamente exitosa para recuperar espacios públicos, para motivar a la ciudadanía a volver al centro de Iquique, a recuperar nuestras tradiciones, nuestros lugares históricos y por supuesto acá con el Ceremi de Economía, con todo el gabinete regional, con el alcalde también en el municipio y por supuesto con el viejito Vascuero y los vecinos, los dejamos a todos cordialmente invitados. Por supuesto, esta actividad va a funcionar desde las 9 hasta las 22 horas, salvo el domingo que por razones obvias termina a las 6 de la tarde, son más de 180 emprendedores que están acá regulados, hay presencia de carabineros, hay resguardo. Pero también tiene un rol, aparte de lo que es la misma seguridad, la tranquilidad, porque aquí hay un trabajo con todas las instituciones que puedan venir a hacer sus compras como siempre lo han hecho todos los años, pero con la tranquilidad suficiente. Pero también es un rol que los locatarios, que también muchas veces se han visto disminuidos los ingresos, como les decía, producto de la pandemia, producto también de todo lo que significa la ocupación de los espacios públicos, hoy día ellos sean ellos mismos los que están hoy día ocupando estos espacios, entregando ciertos mejores precios también. Y estamos trabajando acá con el comercio establecido, con el comercio formal, con el comercio que paga impuestos, que genera empleo y hacemos el llamado también a la gente a que compre el comercio formal, que compre el comercio establecido, donde van a encontrar productos de calidad y con la garantía adecuada. Así que, en esta fecha que muchos compramos, es muy importante hacerlo en los lugares que corresponden. Son los propios pequeños y medianos empresarios del centro de Iquique quienes agradecen la implementación del paseo, que les ha dado buenos resultados en estas fechas claves para el comercio. Estamos muy agradecidos tanto de la Ceremia Economía, estamos agradecidos con la delegación presidencial, con el municipio, por todas estas actividades que se desarrollan en el centro de Iquique. Gracias a ellos hemos podido llegar a un consenso de poder establecer un trabajo con ellos coordinado. Ya esta es la cuarta vida de Iquique que tenemos, esperamos seguir teniendo más en el verano, el próximo año. Estamos muy agradecidos y la verdad que estamos esperando que los clientes vengan y vengan confiados y tranquilos a comprar el centro de Iquique. Después de mucho tiempo, el centro se ha visto beneficiado con el tema de la mitigación del comercio ambulante. El haber ocupado los espacios públicos con las macetas y los basureros, que ha sido un proyecto de Cercote. Y gracias a Cercote logramos eso, un proyecto de barrio, creo que igual hemos dado el primer paso. Y creo que estos Viva y Viva igual hacen un tema de ocupar los espacios públicos para que el comercio ambulante no lo tenga. Son unos 180 locatarios y emprendedores que tienen para ofrecer al público una gran variedad de productos ideales para regalar en esta Navidad. Creo que es una buena medida porque hay que combatir el hecho de que no estén pagando impuestos y la gente que realmente paga impuestos tiene que tener todos los derechos para poder comercializar. Esa es la idea. Creo que es una buena medida. Está lleno, la gente está comprando y eso es una ventaja importante para el comercio iquiqueño. Ya estamos en época y a pesar de que es lo fundamental el nacimiento del niño Jesús, pero sí la gente quiere dar a conocer ese amor a la familia a través de un regalito, aunque sea lo mínimo. Y si está aquí el precio más asequible, entonces todo eso va en beneficio de la comunidad igual. Sabes que lo encuentro súper porque hay muchos emprendimientos, porque siempre nos vamos a tiendas como retail y hay muchas chiquillas que la ropita que está muy bonita y algunas están muy baratas. Entonces yo encuentro que está genial, porque hay cosas nuevas que podemos ver y hay como un pasillo y está súper ordenado, que digamos, ordenito por acá, está súper lindo, me gusta mucho lo que están haciendo. Hasta las 18 horas del domingo 24 permanecerá la actividad Vive Vivar. También habrá food trucks y espectáculos en el entorno de la Plaza Condel para facilitar a toda la familia realizar las compras navideñas en un entorno seguro. ¡Gracias!